Y ahora esto funciona Y ya está ¡Suscríbete! Bueno, no sé si se puede ver, no sé si hay gente mirándome Estoy teniendo problemas con Twitch Y esto me está corriendo cosas en algún lado ¡Suscríbete! 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 Bueno, a ver... Dificultades técnicas, dificultades técnicas. A ver qué onda esto. No sé, tal vez esté streameando por diferentes lugares a la vez. ¿Me van a disculpar? Encima... La placa me tomó de una forma medio extraña. No logré que tome el driver. Me pide... Estoy tratando de llegar a Twitch. Para ver cómo se ve por ahí. ¿Qué pasa con la comunidad de Twitch? ¿Qué pasa con la comunidad de Twitch? ¡Dijo de abrir cosas solo! Ahí va. Código de Twitch. ¿Por dónde me lo pasaron? E-mail. E-mail. Verificación code. ¿Lo dejó? Logramos. Caray Solamente quiero saber Qué está pasando Sí, estoy streameando Excelente Vamos, todavía Esto dice que estoy streameando Smite A ver si me permite editarlo Ay, sí, me deja Me deja poner Animal Crossing y los Brysons Excelente Bueno, ahora sí Por lo menos Por acá sí va YouTube no sé qué está haciendo Tampoco sé qué está haciendo En Facebook Porque demasiadas cosas a la vez Obviamente Bueno, voy a cerrar cosas Porque claramente El Chrome se está comiendo Ancho de banda Bueno, en YouTube parece que está saliendo Porque tengo a Javier ahí Que está diciendo Que no me preocupe Gracias Gracias A ver si logro Bueno A ver Justo a la hora Avisando que estoy streameando Avisando que estoy streameando Porque Claramente Acá me dijeron que Quería mirar Así que bueno Vamos a ver Bueno, si hay más gente Después me fijaré Yo avisé Por ahí ¿Cómo va esto? Bueno Tengo un juego en inglés Lamentablemente Porque no sé En inglés Porque no sé Por todas las cosas En catalán Que me dicen Si el volumen Está alto O no Y esas cosas Porque no sé ¿Cómo va eso? Hola Tongas Qué bueno que estás acá Saludos Espero que estés viendo Con el peque Esto Isabel dice que tiene mucho frío O estamos en invierno Yo también tengo frío Como que Tengo mi mantita Me falta el gato Que no sé dónde está Durmiendo obviamente Sí Ahora puedo Estremear Animal Crossing Me parecía Que el del juego Estaba un poquito alto A ver si me deja Con eso muteo Ok A ver Audio del escritorio Yo también lo tengo Un poco Alto En mi Lado Ahora me desencidado Un poquito mejor Ahí le ajusté Un poquito el audio Tendría que Ir un poquito Más mejor Bueno Lo último que hice En el juego Bueno mi juego Está bastante avanzado Y no No voy a empezar De nuevo Porque tengo Más de 350 Hora Acá Es Querido buscar A Judy Que la conseguí Es una cosita hermosa Me quedan cartitas De mis vecinos Molly es una pata Hermosa Y para hacerlo Bueno hice un poquito De time traveling Para agarrar a Judy Porque tenía que sacar Alguna aldeano De acá Y Aproveché A buscar Items Que tengo que Ahora Catalogar Guardar Voy a ir a ordenar Bueno esta es mi isla Hay bichitos Voy a dar pasitos Por un montón de lava Porque tuve que avanzar Como un mes Entonces es medio Un desorden Tengo muchas recetas En cualquier momento Hago una subasta De recetas Al mejor postón Este es Estil Tengo un poco para acá Está todo nevado Tengo muchas recetas Hay un montón de cosas para hacer En esta isla A los nuditos cuando hablan Son re tiernos Y hablar cuando cantan Porque cantan Los sandeanos En la isla Y no sé si escuchan Pero los efectos Especiales Cuando te acercás A un copito de nieve Se escucha el dedito Del copito de nieve Esta es la magia De la rival crossing Que cabo de nieve Vamos a plantar dinero Si acá se planta dinero Porque después nos da El triple de lo que plantas A ver si hay alguien más Dando vueltas Además del fin Medio tarde Porque Son las 7 Rosy es mi vecina favorita Y suena la musiquita Del Witcher Porque nada Después puedo cambiarla Tengo que cambiarla Tal vez Me está diciendo Que puedo cambiarle La palabra Tipo El quote Que siempre hacen Vamos a cambiárselo ¿Qué puedo hacerme Que digan Como Latigo y yo Acepto sugerencias Antes de que yo Complete esto No puedo cambiar Que pocas boludeces Es así Bueno Si no Pues Te cambiará El sueño de Rosy Es ser cantante Es ser popstar No le voy a poner Bananas Porque las bananas No me gustan No Bananas no Estos son los servicios De ayuda Al residente Donde está El maldito Mapache Tom Nook Ese que nos Dice Si si Toma Te agrando la casa Pero Me debes dinero Si si Múdate Pero me debes dinero Si si Puedes construir un lugar Pero me debes dinero Maldito bastardo Estúpido Me vendí mi alma El malpapache Y Isabel Que es lo más Y la amo Nos saluda todos los días Acá tenía algún item Que pudiera usar Esto Vamos a ver que colores Porque no los tengo De todos los colores Tengo millones de esto Pero bueno Y acá tenía Maldito Así que Maldito 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 Este es uno de los últimos residentes Que invita a Milla Es un gato Y es muy lindo Ok Está entrenado Maldito Este juego tiene todo un tema De Milla Snook Que es como El Currency del juego Los items Lo que te sirve Después para comprar cosas Y cuando Y ahí estas pequeñas Misiones diarias ¿No? Y nos dan Millas Tengo bastantes Tendría que cambiarlas Tal vez por objetos Bueno Estos son los logros Como pueden ver Tengo bastantes Completos Me falta Conseguir Más discos De Eh De KK O Tota KK Que es el nombre En castellano Más sistemas de Gulliver Y más arte Eso es complicado Porque aparece Quien sabe Cuando A ver si pasa eso Hoy No tenemos A ninguno De los dos Bueno No le prestes atención A los muebles Estos Como dije Estoy Catalogando Cosas Y entonces Hace que Tenerlas afuera Y a la vista Me sea más fácil Hola Loti Bienvenido Estamos acá Probando esto No lo logré Andar del todo Pero bueno Yo lo voy a lograr O sea Funciona Pero no con los settings Que yo quería Que funcione Esto es solo El camping Hay KK A tantos Tipo A 10 días Más o menos A conocer Con un residente Que podés invitar Como les dije antes Hay árboles de dinero Si, todavía Si, está muy fuerte Ah, pasa que bajé A ver ahí Mejor Ahí tal vez Va más copado Ahí mejor Excelente Si, es que Me genera Varias fuentes En el OBS Y no vi Que me había agregado Una diferente Abajo del todo Estaba bajando La música del escritorio Y el escritorio No hacía nada Bueno, vamos a armar A nuestro Muñeco de nieve Pero antes Vi por ahí Que había Un escarabajo Pelotero No sé si ven Al escarabajo Moviendo El copo de nieve Bueno, para agarrar esto Hay que moverse despacito Porque si se escapan ¡Pasa eso! Igual tengo un montón De esos ya guardados Y ya Entrega el museo Para la colección Así que Vamos a ver esto Es todo un arte El de armar Muñecos de nieve Porque tiene que quedar Perfecto Si te queda perfecto Te regalo Un copo de nieve Grande También te regalan Recetas Las recetas Ya las tengo todas Pero bueno Los copos de nieve Grandes Son ítems Más Complicados Que te sirven Para craftear Cosas Un poquito más Ahí estamos Y ahora la otra Si cuando va Llevando la bola De nieve Pasa sobre piedra Se achica Así que Tengo que Pasarme para este lado Porque si no Y tiene que llegar Al tamaño Perfecto Yo creo que Ahí estamos Eh ¿Qué pasa Que no se pega? ¿Qué le pasa A la bola? No Au Me parece que Si se cae la playa Cagué Ah No puedo Voy Bueno No se quiere Subir Bueno Ahí se hizo muy grande Tengo que achicarla No se ¿Qué le pasa Que no quiere Ahí va No Cuando son dos grandes También se puede Pero No te queda perfecto Hola Hola Murke Si no te queda perfecto No te dan el copo Y no te dan las recetas Si te dan recetas disponibles Pero bueno No No se Para mi es porque Estaba muy cerca de la playa ¿Cómo van a decir eso? Para todo esto Yo tenía un tecito Que Entre pitos y flautas Quack No No sé si está Mío frío Bueno Bueno Te agradece mucho Por Y además Creo que había una de las quest De hoy Que era Hacer un viejo de nieve Yay Más millas A todo esto La receta de hoy Me parece que No sé si la agarré No estoy segura No Ahí está Mira Todos los días Aparece una receta nueva A ver si nos toca Algo que no tengamos Me parece que ya la tengo Si Ya la tengo La corona Bueno no es una corona Es una Ay como es la traducción En castellano Las cosas que van En las puertas Porque corona Es en la cabeza La que va en la puerta Como la que tengo acá Puesta en la puerta No sé como se llama En castellano Jejeje Bueno Mi casa Que es esta De acá abajo Que tiene este hermoso Jardín de flores De rosas negras Y jacintos violetas Es esta Me deja entrar Es hamburgues Porque viste la peli De snowman De terror Y de ahí tenés miedo Yo de chica Hacía muñecos de nieve Bueno como ven Esto está bastante vacío Porque Estaba viendo Si lo hago Si lo hago living O si lo hago comedor Para acá Está La cocina Tengo que cambiar Un par de cosas Porque el otro Hoy más temprano Conseguí esta Uy Se retrabó Ahí está Volvió Volvió El gato Se trabó El gato Se trabó Conseguí esta isla De cocina Pero no me da De sirve tener Dos canillas Así que probablemente Lo que haga sea Sacar esta Y ver Y ver de Poner Probablemente No sé Si otra de estas O una mesa Tipo aparador O si no Buscar algún otro Mueble de cocina Que me cope ¿Qué pasa mute? ¿Qué onda la teacher? La teacher Está Acá está la teacher Por ejemplo Puedo hacer Esto Que me molesta Lo vamos a poner Acá arriba Porque el especiero Queda mejor Arriba de la mesa Ahí va Tengo una heladera No sé Ahí Tengo más objetos De cocina Esto es muy divertido Para Para decorar Tengo todos los ítems En el En el storage Y acá Es tipo Que puedo Venderle Herramientas Eh ¿Qué puedo Ponerle Para la cocina Acá? Y lavarropas Lo tengo En el baño Tacho de basura Por eso Va a quedar Mejor afuera Hay unos Tachos de basura Un poquito Más chiquitos Gracias Tim Gracias Por el follow Y bienvenido Por supuesto Tengo la Switch Porque podés Comprar una Switch In-game Y me falta La de Animal Crossing Pero esa La vi Y colgué Comprarla A ver Tengo esto Que puedo poner No El hongo No El hongo No Esto A ver Tengo tu pocket Y vamos a ponerlo Y tengo Un reloj Cute Pero no sé si va Con la estética Tengo un montón De papeles tapiz Para poner Y de pisos Eh Y tengo para hacer Porque tengo Todos los con recetas Que la verdad Que no hice muchos Y eso Y eso Tipo Estos ya son Ropitas A ver El potrack Lo voy a poner Lo voy a poner En esta pared Aunque creo que hay una ventana Porque ya tengo ahí Un Calvo Y ahora lo puedo mover Con esto Bueno Déjame moverlo Ah Estúpida ventana Queda medio Alto Ahí arriba Re alto Puede ser decoración Lo voy a poner ahí Por ahora Y después Si consigo un papel Tapiz que me guste más Y que no tenga la ventana ahí Una mini Elo Y si Es una mini yo Es muy divertida Las cosas que se pueden hacer Chicos Les voy a mostrar Las cosas que se pueden hacer Si Puedo hacer eso También Puedo hacer eso Lo hice poco Pero tengo diseños Y puedes No solamente Ponernos en la ropa Sino ponernos en el piso Y ponernos en objetos A ver Miren esto Porque ahora tengo ese gorro Me vestí de invierno Pero el El vestido es de gatito Porque Tengo todo gato Pero tengo cosas como esta Para hacer No sé Ponerme los rulos O una receta pompadour O una cabello de tiara No tengo todas Hay un montón de otras opciones Que no No tengo todas Claramente Ponerme bigotes O un chupete O barba Porque siempre Puedo hacer O hacer la gran Me falta La rosa roja Pero lo lindo Es esto Que me encanta Esto lo hice El otro día ¿Cómo era esto? Si la tengo en la mano No ¡Rayos! No sé cómo se activa La varita No, ahí prendí A apagar la luz ¿Cómo activamos? La varita No, eso no era Ay, el otro día La active Con esto me saco cosas Rachos No sé cómo va Mira Jue un poco Del Stardew Valley Y me pasó Que el hecho De que el tiempo Pase tan rápido In game Que Que me necesito Que me están apurando Todo el tiempo Y eso No me gustó Mucho Y entonces Como que ¿Cómo hago Para usar La varita Efectivamente? Nadie me explicó Esto Bueno Tengo que investigar Cómo se usa La varita Ah, porque tengo La varita equivocada ¿O no? No Tengo la varita Que corresponde Claro Eso Me pasó O sea Bueno Lo que pasa es que Yo lo jugué Lo tengo para la Switch Y ahí no puedo Meterle mods Bueno Así voy cambiando Los ítems Que tengo Para usar Rápidamente Lo que vos decías Mute Es esto Yo tengo Estos diseños Que fui trayendo Algunos los tengo Utilizados Otros no Me parece Que son muy pocos Para todo lo que yo quiero hacer Y la ropa Tengo estos No sé A ver si me deja Ahí va No sé si se ve Que tengo Ahora el vestido Con el diseño Y nada En la red Hay tantas cosas Geniales En un momento Está vestida De Ravenclaw Porque ante todo Potterhead Podemos pescar Porque hay que coleccionar Ahí está cantando ¿La escuchan? Ahí alguien cantando Phil está cantando Son muy lindos Cuando cantan Pescado Pescado Hoy los pescados No quieren salir Ahí hay un pescado Ah mira Volvieron los squids De julio Bueno A ese pingüino No le hablo Porque no lo quiero Quiero que se vaya De mi isla Y no se va Me cae muy mal Me trató mal Una vuelta Y nada Es tipo No lo quiero Acá es tipo Persona no grata Es una mesa De fecha Hay muchos No creepypastas Pero si teorías De que Realmente estás muerto Y la isla Es el más allá Porque una vez por mes O cada tanto Te caen Te caen Correos de tu mamá Que te manda cosas Y Y regalos Que aparecen en el cielo A ver si después Veo un regalito ¿No? Que son tipo Lo que tus seres queridos Te dejan en la tumba Y es el creepypasta De Animal Crossing Donde supuestamente Estás muerto Ah Te tengo a Phil A Flick Flick es Mi amor en este juego Le amo Muy fuerte Para mi es Es un helle Y Me gustan los bichos Los insectos Y me compra insectos A mejor precio Que me lo compran En el Almacén de Nook Y además Me hace Diseños Así que ahora Voy a ir a buscar Algo para que me diseñe Es re Edgy Totalmente Es todo Punk Si uno corre por arriba De las flores Las flores se cortan Lo cual es muy Importante No Tener cuidado Supuestamente Mañana cae Un update nuevo En el cual voy a poder Nadar Espero que sea Para todos Los hemisferios Y no solamente Para el norte Que es verano Aunque tipo No me importaría Nadar en invierno Porque supuestamente Me pende cosas Para descubrir Eso Es de gente Ultra Edgy Pero que cuando No los ve nadie Se ponen caramelidades Eh Probablemente Hay todo un Como se dice Un headcanon Que Porque hay dos NPCs Uno es Flick Y el otro es CJ CJ es como Una Marmota O algo así Son amigos Son compañeros Son roommates Son Tipo todo el mundo Todo el tiempo Es tipo Es mi partner En inglés Pero Nunca dicen Tipo es mi pareja Pero la gente Ya los re shippea Este tipo Los shippes De Flick Y CJ Y bueno Si Aunque Después la gente De Nintendo Se puso la gorra Estúpido Bueno Yo puedo darle Tres insectos A Flick Para que me haga Un Eh Una cosa Para mostrar Que puedo darle Tengo Beetle Drone Tengo Tiger Beetle Es bonito Pero no está tan bueno Prefiero darle Mariposas Emperador Tengo las tres Si Tengo las tres Ah Pero emperador Tengo afuera No afuera No tengo la emperador Pero voy a darle Emperador Y de paso Voy a vender Tres de estas Que las tengo Como un poco Repetidas Y Raya Brook Esta ya la tengo En En modo En modo Oh No sé Como se llama Móvil Eh Estos No Estos son diferentes Ah Tengo Firefly También Bueno Para la próxima Gracias Team Espero que te esté Divirtiendo Eh Si Yo soy Paseo mucho Por las redes Y por Reddit Estas cosas Son las que me hace Flick Ves que tiene Estos Estos Cosos De mariposas Gigantes Ah Y no les mostré Un lugar de misla Es tipo Mi lugar favorito Es mi rinconcito Secreto Que fue una de las primeras Cosas que hice Ah Este es el caso Es de mi segundo Aldeano Que Cada tanto entro Pero hay veces Que cuelgo Y la Probablemente la termine Usando de storage Para Las cosas Que no quiera Eh No quiera poner Y que no me Buspen espacio Bueno Este es mi rinconcito De sirena Es todo muy Kawaii Tierno Hermoso Y tiene Una cama De sirena Y me puedo acostar En la cama De sirena Si me deja Ah Y puedo girar En mi cama De sirena Y las lámparas Se prenden Y se apagan Y acá tengo Otro de estas cosas Que me hizo Eh Flick Que es Que es un caballito De mar Y tengo Una fuente Y una mesa Y un banquito Para sentarme Porque el banquito También me puedo sentar Si me deja No me deja Por el espacio Me parece Bueno Era decoración Igual Podés De limpiar Y bueno En algún momento Lo haré Mientras tanto Se irán ahí Las rosas doradas Que me las Logré Porque me las Regaron ¿Dónde está ¿Dónde está Flick? ¿What is the cute lizard? Ahí está Es re fanático De los bichos O sea Se ponen a hablarte De pronto De cosas Re bizarras En el PC Y de pronto Hacen drama Entre ellos Es tipo Tal me dijo Tal cosa No Las regalo Tongas Se las regalo A los aldeanos Y les gustan Los bichos Y los tienen ahí Tipo Sí, por favor La marmota Ese También es re nerdo Pero es streamer De pesca Y tipo Onda Hace competencias De pesca Y esas cosas Es muy divertido Y ahora Le voy a vender Todos los demás Pasión de las pasiones En la isla Así totalmente Bueno Todos ustedes Se van a ir Así yo gano Platita Si sale esto De streamear Y empiezo A ganar plata Me voy a comprar Un joystick Más copado Porque estoy jugando Con los joycons Y se quedan Sin batería Cada tanto Me dio platita Bueno Y acá es la zona Uy no Tengo que hablarle Cuando los Los aldeanos Tienen ese globito Es como que Se pueden querer ir Y bueno Obviamente No quiero que se vaya El lobo este hermoso A veces te quieren ir A veces solamente Te quieren dar cosas Pero bueno Sí Deme tus Tus glases Tus gafas Qué me dio A ver Oh miren Está corriendo Un globito Allá arriba Lo voy a agarrar Hay cuatro tipos Diferentes De globitos Los verdes Suelen tener Ítems O recetas Vamos a ver Qué nos da Amp Un amplificador Creo que tengo El marrón Y el azul Vamos a ver De qué color Nos lo dio Ay marrón Ay las gafas Que nos dio Fang 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 O a la onda Las gafas Pero Me gustan mis Antiojitos Que son parecidos A los míos Bueno Mis aldeanos Acá vive El pingüino Ochoto Que quiero que se vaya Acá vive Molly Molly Es la pata Más hermosa De todas Le gusta Oler las flores Y se queda Dormida En las flores Y ahora Está crafteando Algo A ver Qué está Crafteando Que nos pueda Servir Flora el suave Creo que también Yo lo tengo Si Si pueden compartir Ese link De Twitch O de Youtube O de Facebook O lo que sea Por favor Se agradecerá Así En algún momento Ganó plata Haciendo esto Tal vez Con suerte Acá vive Coco Para los fanáticos De De Uy Déjame abrir la puerta De las cosas De Ghibli Eh Es muy tierna Porque Es una Ay No me sale el nombre De las Estatuillas Japonesas Japonesas Aunque mucha gente Dice que tiene Mano de pito Porque Parecen pito En la mano Ven que tiene Pescados Ahí Y bichos Que le regalé Ya Y creo que La cocina Esta también Se la regalé Yo Y acá vive René René me vino Desde el principio Es un caballo Y es Muy Es Es Cada uno De los aldeanos Tiene personalidades Y René Tiene una Que se llama Uchi O hermana Y es tipo R de hermana mayor Bueno Ahora está leyendo Y no nos da bola Está leyendo un cómic Me encanta Porque me dice Tipo Che No te veo hace un mes Y si Tiene sentido Porque hice Time travel Y recién Volví Y me dice No me digas Que te quedaste En la televisión Mirando todo ese tiempo Y sin mi Te hubiera Hubiera estado Con vos Son todos tan lindos Bueno ¿Y qué me falta saludar hoy? Porque la cosa es que hay que saludarnos A los vecinos Todos los días Incluso hay que regalarles cosas Acá Esta es la casa de Bonchi Parece que no está Y Rosie estaba dando vueltas Fang estaba ahí arriba Ok Acá arriba Tengo la idea De hacer tipo Un jardín zen Con Bambú Uy se me llenó de pasto esto Con mucho bambú Y cosas Así tipo Orientales Que tengo que organizar Por ahora Tengo que sacar Todo el bambú Para poder poner El piso bien bonito Como tiene toda la parte Del frente Y Y después ponerle objetos Que tengo varias cosas Para craftear Que no craftee todavía Pero por ejemplo Nada Ahí se ve Esta partición De bambú Que puse ahí Un costadito Y tal vez No sé No sé Que más puedo poner Acá arriba Estoy limpiando De paso Aprovechemos A sacar el pasto Que quedó El viajecito El tiempo que hice Antes había Había un hack Que después lo deshabilitaron Donde Te daban intereses Tipo Si vos guardabas 10 pesos en el banco Y viajabas en el tiempo 100 años Todo eso generaba intereses Y la gente lo hacía Y ahora lo deshabilitaron Para que no sea Tanto robo Pero igual El viajar en el tiempo Ayudá Para conseguir ¿Seguís cantando? Bueno Sigue cantando Para conseguir Cosas de otras temporadas Bueno Sobre todo eso Conseguir cosas de otras temporadas Porque tanto los insectos Como los Como los Pescados Se Cambian todos los meses Ahora en julio No hay nada nuevo Con respecto a junio Lo cual es medio triste Pero Bueno Nada Tengo todavía Creo que me quedan Un par de peces Por acá De esos que son Re complicados Este es del museo Le puse un Uy No me sale el nombre De este bicho Triceratops Ahí en el frente Y podría ponerle Más cosas Tengo que ponerle Caminito Y más decoración Y acá está Nuestro señor Hooters Que Bueno a ver Ya es de noche Y está despierto Pero es el que va A recibirnos Todas las cosas Que consigamos Bueno Ahora no tengo Nada para donar Creo que es mi personaje NPC favorito Él o la hermana No sé La hermana Aparece a la noche Cuando Hay lluvia de estrellas O no Voy a aparecer Sin que haya lluvia de estrellas Y nos va a dar recetas Especiales Estelares Esas también Son una boche Hay que coleccionarlas Todas Me gusta coleccionar Recetas Esta es mi playita Necesito Hay más Sistemas de playa Pero bueno Tengo que conseguirlos Estoy segura Que hay tipo Una reposera O una hamaca Medio No es paraguaya Pero como para acostarse Y eso también Tendría que conseguirlo Y tengo que ver Cómo organizo Las flores Uy Rofí esas flores No me di cuenta Acá está tratando De conseguir Todas las luces Del piso Estas quedan Re bonitas Porque se prenden Cuando pasas A ver A ver si las puedo poner Acá O en cualquier lado No, quedan ahí Está bueno Está bueno Creo que tengo No, quiero un par De algún otro color Esta es rosa Y esta es roja Silla y mesa Me falta Me falta Me falta una Una silla De estas imperiales Un otro espacio Oh, genial Oh, genial Esa técnica rosa Se lo puedo guardar Uy Me está Matando la espalda Esto de Probar qué onda Uff Mientras Un segundo Voy a ver Qué dice el mundo Gracias No sé quién es Porque es 123j21232 Pero gracias Por el follow Esto sigue funcionando En YouTube Sigue Sigue streameando Creo Lo streameo Que dice Que sí Que está todo online Excelente Excelente Y Que dice Vale Dice Cerrar sesión Qué boluda Que soy Me cierre la sesión Igual me lo guardo Todo esto Así que Como ya les dije Sigo testeando La placa Esta Solamente La pude configurar Por NDI No por la aplicación Interna Sí, claro Puedo ir a visitar ¿Querés Pasarme por privado El código No tengo problema En ir Yo para que no salga Por ningún lado El código Y de pronto Te caiga en medio mundo No sé si va a caer en medio mundo Pero no creo que me estén mirando Mucha gente Pero Por las dudas Yo lo que quiero es volver 4K Este es mi aeropuerto Por donde viajamos Voy a compartir Hablando de esto Voy a compartir El video este De Facebook A ver A compartir En un grupo Vamos a compartirlo En el grupo De Animal Crossing Argentina Que la gente Ahí es Súper copada Y en algún momento Lo haré en inglés Y más gente Me verás Y seré rica Mentira Mentira Yo sé que eso No va a pasar Pero no importa Déjenme soñar Déjenme soñar Total Estas cosas Las hago solamente Por amor al Por amor al Vicio Me encanta La musiquita De este juego Cada hora Tiene una música Diferente La de las 5 de la mañana Es la mejor Pero tristemente A las 5 de la mañana Es un horario complicado Y yo estoy durmiendo A esas horas Bueno, si efectivamente YouTube Me dice que estoy en directo Puede que haya un poco De acople Porque Ahí va Porque sí Pero bueno Tengo 3-4 likes Qué lindo Se ponía Se emocionaba No sé si me están saliendo Las cosas Las cosas que me llegan Por Facebook Son por Read Only Pero bueno Y esto acá está Retrabado en Facebook Así que no Así que no Así que no Vamos a seguir Bueno No me llegó nunca Un código De 123J2132 Así que no Puedo ir a la isla Si no me pasaron Una invitación Pero Puedo probar A ver Para viajar Y ver Cómo es el tema El viaje Acá está vendiendo Esta semana No compré nada Me dio mucha paja Era domingo Y había que dormir No, al parecer No, esto la tengo El Big Old Cat Pero bueno Quedará para después Pero si no Puedo probar Otro juego Que sea Diferente Ay, me dio mucho frío See you later Ok Bueno Total ¿Qué tengo? Eh ¿Por qué tengo Las demos? Pensé que se grababa Encima Bueno Eh Esto lo probé Me quedé Sorda Me quedé 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 Nunca lo jugué a este Bueno No sé si es la hora de empezar un juego Nuevo México 2005 Tres, está cargado y listo Gracias jamón Estamos usando el pulso ahora Espero que trabaje esta vez ¡Suscríbete! 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 Está en pixel esto Que huele Vamos a mirar con arriba Ahí vamos Y conseguir un arma Que se usa con Y Lo que es con el L ¿Qué sucede? Ah, todo se puso muy poco copado Bueno, que ahí me expliqué ¿Cómo me agarro las paredes? Ah, pero me deja pasar Ok Hay que dispararle a la sangre ¿Puedo ir a hacer eso? No Oh 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 ¿Qué sensibles que son los controles de estos? ¿Qué sensibles que son los controles de estos? Pero les juro que el doble jump no me estaría funcionando Tal vez lo gané después It's me ¡Gracias! 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 No, tal vez era para abajo No, no ¡Gracias! 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 Guacias! Esto me da más placer ¡Gracias! ¡Gracias! Igualmente Aunque Seguiré un ratito más Igual nadie me está viendo Así que Tal vez me vea alguien a futuro Ah, estaba, estongas, avisa No sé, mataba a Quagrio Si no pasaba nada, me aburrí ¿Qué voy a hacer? Voy a limpiar mi jardín Me figura como que no hay nadie Mirando el Twitch, ¿qué soy yo? Decirle a Twitch Voy a sacar todos los tulipanes A la chorga Porque ya me tienen cabezada Tengo 25.500 tulipanes Solo me voy a quedar los negros Porque son cool Y después veré como hago para Reproducir los hívidas que tengo Allá, equivoqué Opeño, flexíllarse Sorry mañana No 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 muchas son las 8 hombres me voy a ir a cocinar porque a las 10 tengo partida de rol tengo que pensar que miércoles va a pasar vaya el máster de pensar yo tengo que estar lista y preparada con mi hermoso paladín de tir siempre listo para la acción para el drama también porque eso nunca falta comenten cómo se ve cómo se escucha así si hay algún tema de lag o algo así por mi parte en todo lo que va estremeando en un solo momento se me la de un poco pero es muy gracioso porque ahí está bones este es el perrito y es re bibliotecario ahí creo que tengo un itendel si vas a decir le apostó a rosy que voy a comer su propio peso en coles lo coles lo es una ensalada y si yo le digo que no podía dice que comió como 6 kilos antes de que vomitara por todos lados creo que tengo algo de él no lo tengo más el libro no se mueve con el time traveling se va no me voy a ir a vender las cositas que tengo para vender estoy limpia el jardín no me voy a ir z beam me voy a subir pie a laải vamos a bajar los подтétulos Ay, voy a prender la estufita Porque me está dando mucho frío en los pies No me gusta nada de esto Ah, están a full ahí en esa casa Bueno, ahí sigue un poquito el ruido Es la estufa que acabo de prender a mis pies Si no me da la fresca mal Si a 60 está bien Y Twitch creo que transmite a 720 No transmite a 1080 Creo que lo tengo así por defecto Porque No todo el mundo A 1080 Yo en mi compu Que también tengo Twitch abierto Lo veo bastante bien Toda esta zona también la tengo que limpiar No llega un punto en que Tengo demasiadas flores al ped Tengo que ponerme a diseñar más que Ok Oye Tengo muchas ganas de jugar a ser geneticista con este juego, porque si no lo saben, las flores tienen... A ver, sigue exactamente las teorías de la genética en el hecho de que si tenés una flor roja al lado de una blanca, te va a salir una naranja, y ese es un tipo de híbrido de una clase, y si vos la cruzas con otra flor te va a dar... Tal vez te da una naranja, pero es un híbrido clase 2, y después de ese 2, si lo cruzas con otro color, te sale una flor rara. O sea, una flor rara en el sentido en que hay algunos colores más difíciles que te salgan, como por ejemplo el negro. Yo negro tengo, seguro, tulipanes, rosas, y lirios, pero me parece que me faltan las amapolas negras, quizás todavía no las pude sacar. Entonces tengo que intentar a ver si me salen las amapolas negras, eso se me está re complicando. Tampoco me salen amapolas naranjas, tengo un montón de amapolas azules y amapolas violetas, pero porque ya las conseguí y después solamente las reproducí. Que eso es más fácil, porque clonar híbridos es más fácil que conseguir híbridos a base de flores originales, porque solamente de originales tenés 3 colores, rojo, blanco y amarillo. Y después de eso, conseguís las otras. Lo mismo, nunca pude sacar un solo crisantemo verde, los que tengo fueron porque los conseguí, me los regalaron. Pero bueno, el objetivo es llegar a las 5 estrellas con la isla, sería yo muy feliz de lograr eso en algún momento de mi vida. Pero sigo dando vueltas y pelotudeando para conseguir. Claro, sí, mientras no mezclas macho y hembra, el tema es que de base no te dice cuál es macho y hembra. O sea, tenés semilla o no semilla. Pero bueno, ya sé lo que se puede. No les puedo explicar mi amor cuando de pronto salió mi primer híbrido y fue tipo... ¡Una flor rosa! Lo mismo cuando salió la primera negra. Fue como... ¡Una rosa negra! No puedo creer. Hay muchas guías igual de cómo hacerlo. La diferencia de las guías es el tamaño que uses y qué tanto tenés que seguirlo, ¿no? Porque de pronto si te llueven 5 días seguidos en la isla, lo cual me ha pasado, se te va todo el carajo. Porque cuando es tan llueve es como que se potencia la capacidad de... De cómo se dice... De que se reproduzcan. Ven, pero yo sí tenía un... A ver si me lo deja darse la pingüina estúpida. Yo odio. Me acuerdo que no me deja, ¿por qué? Era de Bones. Y no me lo deja hacer la Bones, rachos. Bueno, me lo voy a deshacer y ya fue. No creo que... No creo que... No creo que quede tirado ahí. Pero es de Bones. Sí, sí fue. No, no me lo deja. Bueno, quedará ahí para siempre. Tres mañanas desaparecen, qué sé yo. Bueno, también voy a sacar ese porque está de masa. Después decoraré toda mi isla de violeta y negro. Bien darky. A ti todo darks. Seguí jugando al Girosos de Stormtongas. Pensé que ese antro ya había cerrado. Yo estoy jugando al Smite. Cada tanto. Es divertido. Son todos dioses. Y están todos re buenos. Y si bien es un MOBA, tiene cosas de Overwatch. Bueno, vea. ¿Qué ves al revés? No sé. ¿Quién se hizo? Bueno. A ver, agujero. Bueno, ahí saqué todos los tulipanes. Ciérrate ya, agujero. ¿Qué quería sacar? No, me quedé a la carga. ¿En dónde más tóxicos que el LOL? ¿En el Heroes? Bueno, el Smite. Bueno, el Overwatch. Ah, menos tóxicos. Sí. Sí, eso sí. Totalmente. Menos tóxicos, seguro. A ver. ¿Qué tengo acá? La línea de grisantemos. De anémonas. ¿Grisantemos? ¿Grisantemos son estos? No sé cuáles son estos. Anémonas. No, las anémonas son las de acá abajo. Sí, los MOBA generan ese tipo de situación de gente tóxica. No sé por qué. No sé por qué será. ¿Quién lo sabrá? ¿Vale me explica por qué tengo tantos crisantemos blancos? Digo, pansys. Pensamientos. Tengo que sacarlos todos. O la gran mayoría. Ya me quedé lleno de los bolsillos. Acá tengo tulipanes rojos. Lo único que quedaría serían con los negros y los rosas. Ya es vicos. Pero ya estoy medio podrida. No me pasé. Ay, estoy entrando un poquito en calor. Ay, se me cogeron las manitas. ¿Qué estoy ofreciendo? Un montón de flores para ti. Un montón de flores para ti. El naranja se lo voy a vender Porque Mientras que me está hablando Oh, parece que Red de errores Está hasta las tetas ¿Qué pasó acá? Están dirigiendo Mask Y Ryutama parece que va a haber Oh, qué lindo Si no fuera que tengo mesa en un rato Me sumaría ¿Qué para comprar? Que hay Esto La mesa esta Ya la tengo Y la silla esta Va a ser carísima Está como 29K No, no voy a comprar esto Ya tengo una La saqué solamente Para que se pueda catalogar Nada más Pero si Supongo que entre Los mobas que he jugado El Heroes Me parece el menos tóxico Eh, qué sé yo Creo que la amarilla Era la del medio Así que todo lo de acá Está de más 25500 Grisantemos Igual tengo arriba Grisantemos Así que Y a un costado también Tiene un grisante Así que Voy a sacar los rojos Voy a sacar algunos De los blancos también En total Tengo violetas Para tirar para arriba Tengo la зачем Y a un costado Y a un costado Y a un costado Y a un costado Voy a sacar Son lindos los guisantemos Me re gustan Ya re bueno que pongan más flores Igual, como que ya Ya, ándale Dame más flores, quiero hacer más colores Probablemente terminen Sacando todas las flores a la miércoles Y ya después que hago Con este espacio Tal vez No se, no se me ocurre por ahora que va a ser Voy a grabar una zona tipo arcade Que eso me gustaría Con al lado un diner Un lugar tipo feria Tengo que pensar Es muy aburrido sacar flores Chicos Les puedo explicar Así es que tuve un pequeño problema De crecimiento de pasto Encima con Murky Bueno, Murky tiene onda Es alto soporte Es el problema que también tiene el smite Es de que tardas bastante En encontrar partida Y como todos estos juegos Medio ir solo a Q Es una chotada Lo bueno es que Es que En la búsqueda Vos pones el rol Que querés buscar Y tipo Más o menos Que lo tenés Bastante reservado Cuando se es solo Q Y si te cagan eso Alto Un band de la gran Un report de la gran flauta ¿No? Volviste, Murky Saludos de vuelta Oh, me quedé sin Despacio de nuevo Son las ocho y media ¿Qué van a cenar, chicos? Eh, yo me parece Así que me voy a hacer un Choricito Al horno Tipo choripán O Una milanesa O una hamburguesa Vegetariana Tengo muchas opciones Para hacer por la carnicería También me voy a pegar Una duchita caliente Porque tengo mucho frío Y así ya mañana Me tiño el pelo Porque me compré Todo para teñirme Está bueno Chilear un rato A mí me causa Bastante ansiedad De ese tipo de juegos Bueno, sí Sobre todo Con el pibe Está bueno También jugar Tomis Además, son juegos gratis No es que le tenés Que pagar la suscripción A los Warcraft Mi gato me tiró algo A ver ¿Qué me tiró? Vamos a averiguar No Se cayó el pan Yo dejé En un lugar Medio complicado Y Volver a ver ¿Verdad? Yo Oculpando a los gatos Y los gatos Están Hay medio un quilombo Pero Los gatos Están ahí Tipo Repancho Sin hacer nada Y yo Oculpando a los Pobrecitos Me tendrían que denunciar Por malvada ¿Qué color? Va a ser una sorpresa El color Claramente Pero antes Me tengo que decolorar Deseenme suerte Es la primera vez Que me decoloro solita Pero bueno Ya Me tengo que decolorar Bien las puntas Y también el medio Así que Vamos a ver Como sale Chicheñol Serious time Serious time Está re durmiendo Ahora se está bañando Un poquito El bebé Los dos se están bañando Es la hora del baño Serious time Me encanta Así Che A todo esto Se ve re bien En la pantalla Porque A mi me pasa Que como tengo La tele grande Y muy cerca Tipo Si juego Con la switch En la pantalla Y estoy tan cerca Se ve todo muy grande Pero esto Me lo pone En un 720 O sea De tamaño Mucho más copado Y Y re baja ¿Qué cosa me va a doler? Animate Murky Animate ¿Qué me va a doler? ¿Tongas? ¿Qué? ¿Que me tenía yo sola? Yo ya me tenía O sea Me tengo que decolorar sola Eso es lo difícil ¿Qué está haciendo? Está bailando Me molesta No poder bailar Con ella Hay una cosa Que son reacciones Y puedo hacer reacciones Con ella Es muy lindo eso Ahí está Porque con Nada en las manos Es más divertido Se ríe conmigo No puede ser tan linda Y bueno Voy a tener que aprender Probablemente Arregliable Con alguien Mientras lo hago Que me Diga Si vas bien No no Para Sácate eso ya Te va a caer El pelo Igual Y si se me cae El pelo No pasa nada Total ¿Quién me va a ver? Estoy acá Encerrada Ya hace Tres meses Voy a tener Mínimo Para tres meses Más Así que El pelo crece Por suerte A mí me pasa eso Que me crece Tipo Más de un centímetro El pelo por mes Ay Como odio Que Haga cualquier cosa Con los agujeros Que hago Con la terpala Tengo demasiados Tulipanes Y si Si la última vez Que me teñí Fue tipo En marzo Y ya tengo Como No sé si te ve Pero tengo Como Todo esto Son como 6 centímetros Centímetros por mes Marzo Abril Mayo Junio Un poco más Hola Flo Buenas Bienvenida ¿Cómo estás? Acá estamos charlando Y estoy haciendo Trataremos Trataré De que no No me quede Pelada Tonga Eso diría Muy bueno Estamos acá Jugando en Animal Crossing Esto es todo Muy chill Esto es muy chillax Y Nada Volveando Mientras yo Trato de Ordenar El jardín de flores Que es una Paja Atómica La piba Junta flores Si fuera para hacer Algo entretenido La verdad es que Podría Ponerme a hacer Recetas Que tengan Flores Pero no No de esas flores La droga Hágase mal No se Por experiencia No Mentira No me hagan caso No me escuchen Señor Twitch No me cancele Que cosas Que cosas me gustaría Ver para un update Pronto Que yo pueda poner Un puente Acá arriba Sería fantástico Para pasar De un lado Al otro Por ahora Por ahora No lo tengo Y tengo que dar Todas las vueltas Cuando quiero hacer Estas cosas Yo que quería ver Porque acá tengo Más flores Chicos Porque acá las flores Nunca se acaban Que pasa acá Puedo sacar Híbridos Mucho más fácil Porque supuestamente No se mezclan Con flores De la misma raza Y entonces No me generan Colores diferentes Acá Yo planto Bueno acá Si me quedaron Dos tulipares Uno al lado Del otro Ese fue un error Pero bueno La cosa es que Hace que Salgan más Acá Estas son Los Jacinto Los crisantemos verdes Son flores Re caras En algún día Cuando me ponga A vender flores Esto va a ser fortuna Buajaja Acá tengo más Crisantemos Que se siguen Reproduciendo ¿Por qué no? Y acá tengo Las flores Negras Uy acá está Lobo Que está Mirando las flores Acá como dije Tengo flores Negras Que son Tulipanes Lirios Y rosas Me faltan Los Pensamientos Negros Que no logré Que salga Ninguno Claro No hay que romper El tos De Twitch Podría ser Peor Acabo de arrancar Una flor Bueno Siempre me pasa Lo mismo Bueno Serán guardadas Para hacer cosas Con flores Negras Porque hay un par De recetas Con flores Negras Acá hay más Flores rosas Ven que tengo Muchas flores rosas Y acá tengo De pronto Vestidos en el medio Cuando se tocan Entre sí Generan Flores Amarillas No sabemos Por qué Cómo funciona La genética En este caso Pero al parecer El cruce Entre dos Crisantemos Púrburas Es un amarillo Acá tengo Algunas rosas Púrpuras Que también Me costó Bastante Que salgan Y hay Que las tendría Que pasar Con las flores Púrpuras Que no se Ah es que estas son Crisantemos Púrpuras Con la oscuridad Que hay A veces Que el azul Y el violeta No se distingue Acá están Las azules Ahí están Las violetas ¿Qué pasa? Tengo tantas Violetas Y azules Bueno Acá salió Una azul No sé por qué Acá hay rojas Y allá Un costado Una negra Porque salió negra Que maravillitas Y acá hay más Violetas Tengo más flores Violetas ¿Por qué? Porque no son Nunca suficientes Las flores Violetas Para mi hermosa Isla No sé por qué Hizo pozos Bueno El real aposta Que tengo que decir Que hago con las flores Cómo empiezo A decorar Todo con flores Como venía Haciendo lentamente Sobre todo En los espacios Así como este Acá al costadito De Esto que Para Hacer ese tipo De cosas Es Modo Constructor Isla Isla Designer Entonces yo Puedo decir Voy a poner Flores acá Y lo puedo hacer De esta forma Tierra Por ejemplo Entonces decido Que voy a poner Flores ahí Entonces me las voy Marcando Para después saber En dónde Carajo Tengo que poner Flores yo Es buena Es buena Esa ¿No? No hay Narciso Hay un vecino Que se llama Narciso En castellano En inglés Es Raymond Es el vecino Más codiciado De todo el juego Ya lo voy a tener Ya me va a salir Te lo pueden llegar A comprar Por Muchas millas Como mil O por plata De verdad Que no se debe Vender por plata De verdad Pero lo he visto En eBay También Tipo Mil dólares Una cosa así No entiendo Porque Tal vez puedo Poner un puente Más acá No sé Poner un puente Más acá Como para Por ahora Puedo pasar Porque es Agostito El río Pero Tal vez Poner un puente Más ahí No me vendría mal Tengo que decir Que hago con ese espacio Todas estas flores Tengo que sacarlas También Hay mucho por hacer Chicos Lamentablemente Hay mucho por hacer Esto no se acaba Más Encima las flores Crecen Crecen Y crecen Y uno no da basto Busca como es Raymond En Online Y va a saber Por qué Todo el mundo Lo quiere Hola flick Voy a arreglar Ese agujero Porque me quedó De la otra rodilla Otra vez Será Tengo que hacer Que el camino Vaya para allá Me gustan los caminos Que Siguen el contorno De la isla Si total No lo voy a hacer Recto Voy a hacer Gachos Voy a borrar Todos estos árboles para que después creo que probablemente lo que haga sea sacar este puente para que sea como los demás, este fue el primer puente que te dan y te dicen como hacerlo es horrible voy a poner puentes más bonitos y ponerlo tal vez acá así pues si el camino no rompe tanto las pelotas adiós caja acá planté todos estos pensamientos solamente para ver si me salió algún pensamiento negro no salió ninguno estoy muy muy triste so so sad bueno voy a jugar hasta las no y después me voy a comer a ver chicos momento de decirles que me está dando hambre y me gustaría pegarme una ducha además así que tengo que poner a hacer la comida y ducharme esas cosas que corresponden a hacer a la tarde fue a la tarde ya casi la noche voy a poner este tipo de caminito para acá para la casa de Morrigan pero no quería que lo borres quería que le agregues dale bueno no quiere no le gusta bueno me lo borra puede poner una sola línea mi idea entonces es lograr un camino que también vaya por acá probablemente y después ver si dejo estas flores o las cambio por algo más colorido o tal vez más intercalado y en una línea blanca y acá en el medio que es donde hay un oso enorme y estas recetas tengo que lograr que mis piedras después queden acá que es un trabajo muy largo porque las piedras salen randomly en la isla y hay que hacer un filamos que me va a decir que me va a enseñar Phil un T tradicional un C tradicional de T ok tengo como 3 de esos creo rachos denme algo más interesante un globo a ver si tengo algo interesante me voy a quedar en me voy a quedar en culo volvemos con nuestro vestido ah mira te lo sacas y vuelves se va a elevar el diseño mira vos no sabía eso mira tú vale me parece que voy a cortar acá porque me quedé sin idea espero que se haya entretenido que se haya gustado esta pequeña introducción juego todos los días tengo que seguir sacando muebles ya creo que casi tengo completo el set imperial me falta creo que una silla y listo y después voy a seguir con el set o el set diner así puedo armar mi propio diner pero de esta forma después haré fiestas de catalogar y ganaré plata con eso mentira no ganaré nunca más plata después termino regalando cosas ay no tenés eso si tomás te lo regalo total yo lo tengo para catalogar si hago esas cosas pero bueno chiquis muchas gracias por mirar por estar compartan like en suscribanse y nos vemos pronto adiós 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 adiós